a ver cracks, vamos a hacer un conteo, una de Campbell, otra de Campbell que estrelló en el travesaño una de Angelito Mena, otra de Angelito Mena y otra de Angelito Mena y una que estorba no manchen, en serio, el equipo de Toronto no se salvó, o sea, se cagó, se cagó, no manchen cracks neta que este empate no sabe empate, no sabe como un poco a derrota, no un poco, mucho a derrota podríamos habernos ido fácil 4 a 0 el marcador y todavía el autogol no es culpa de Mosquera el autogol, sabemos que Mosquera ha hecho varios autogoles en su carrera con el Club León no anda en forma, no anda en ritmo, pero la culpa fue de Tecillo, por arriesgar un balón así, perder el balón pero bueno, no hay que también satanizar y culpar tanto al jugador, sabemos que le va a echar ganas y le echó ganas, dio un buen pase para Angelito Mena que no metió, también el Jairon Moreno le puso un pase y o sea, fue de locos, eso sí, el golazo de Navarro, qué les pareció cracks, qué golazo este es un claro ejemplo de un jugador que no es valorado como tiene que serlo no sabemos si Tata Martino no tiene el talento, no tiene el talento o la capacidad para lidiar con un jugador con la calidad y con la versatilidad, versatilidad de Fernando Navarro puede estar como lateral derecho y ahorita en la media cancha y también hacerle, o sea, es como casi en nuestro delantero, se podría decir casi casi cuántas ha hecho Fernando Navarro y qué golazo nos regaló, una joya de gol pero bueno, este marcador 1 a 1 cracks, se viene complicado, Toronto va a hacer lo posible para no recibir ningún gol allá en su casa allá en el partido de vuelta, si nosotros hacemos uno, se balanza la cosa, así que el León tiene que ir con todo tiene la capacidad, tiene los jugadores, le falta aquí la mentalidad, creérselas Ángel Mena, por favor, créetela, créetela Ángel Mena, en torneos internacionales importantes con el Club León créetela y así la vas a meter, pegarle más seguro de balón lo que nos hace falta fallamos bastante, este partido para ganarlo 4 a 0, yo estoy pedido la verdad ustedes díganme, dejen sus comentarios cracks, si se sienten como un poco como que frustrados así de que pudimos haber ganado, ya aunque sea el 2 a 1 ya, pero ni eso, ni el 2 a 1 el arbitraje, el arbitraje perdó unas tarjetas amarillas, le saca tarjeta amarilla Colombato a la primera luego al que tenía el cabello así como tipo Bob Patiño o como de brócoli ese era para que la sacara amarilla también, no lo hizo, estuvo el arbitraje muy mal, muy pésimo y varios fueras del lugar que no eran, balones que no salían lo marcaba mal pero bueno, ya se mete pretextos, el caso es que León la falló, falló muchas y tiene que afinar la puntería si se puede cracks, vamos a apoyar a la fiera, si se puede porque tiene los argumentos la calidad, pero les falta aquí, concentrar, no desesperarse y esperemos hacer un buen partido, lo va a hacer León pero a ver como sale de Toronto, va a encerrarse si se encuentra con un gol, se va a encerrar el triple de lo que hizo ahorita en el partido de ida cracks, tenemos que ir con todo, si se puede, vamos, ánimo, dejen sus comentarios y hay que seguir alentando a la fiera y ser fiera, es un orgullo cracks, vamos con todo si se puede, si se puede, vamos cracks vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver